Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé, llegué a tenerte Pero fuiste como las olas del mar, solitas como viene y se va Ella se va, ella se va Ella es algo grande, impactante, algo permanente en mi mente Que nunca pensé, lo tuve, te tuve, te tuve Pero fuiste como las olas del mar, solitas como viene y se va Ella me dice que me quiere y no me quiere na' A mí me dice que me ama y no me ama na' También me dice que confía y que por mí daría la vida El único que dio la vida por mí fue Jehová Ella dice que soy el único, no, no, que va Esa película no se la cree ni su mamá Ella me dice que me extraña y que por mí daría la vida El único que dio la vida por mí fue Jehová Ella dice que va a mí, cien por ciento va a mí Y que pase lo que pase, ya siempre va a traer Pero yo le pongo un stop, mejor que llegue a su fin Si yo conozco dos tres manes que le han dado que kill de tu bitch Para de sufrir, no digas que no si sabes que es así No te acuerdas cómo fue que yo te conocí Con la mente cómo fue que tú llegaste a mí Baby, please Ella es algo grande, impactante Algo permanente en mi mente Algo que nunca pensé Llega a tenerte Pero fuiste como las olas del mar Solitas como viene y se va Ella se va Ella se va Solita He tenido mil amores como tú Que no se toman el amor en serio como tú Hermosas y vanidosas como tú Y si puedo poner los nombres son como el Bluetooth He tenido mil amores como tú Que no se toman el amor en serio como tú Hermosas y piquetosas como tú Y si puedo poner los nombres son como el Como el Bluetooth O como en el Face o el YouTube Tiene como seis mil amigos en común Yo no Estoy pa' que se me forme un rébulo O que alguien me suelte un tiro por tu pum Por tu pum pum Dile y era quien con mi zoom No te voy a negar que me temblaron los chus Hasta casi tú vas a punto de invitar a Cancún Pero yo te discerní por tu bendita actitud Ella es algo grande e impactante Algo permanente en mi mente Que nunca pensé lo tuve Te tuve Te tuve Pero flitas como las olas del mar Solitas como viene y se va Papi deja el odio eso no es agobio Solamente tú y nadie más no tengo novio Tú dices que soy yo y que no tienes novio Está bien, pues Está bien, bien Bien Tú dices que no me engañas No me engañas Bien Conozco a tu patraña Porque andas con el friend Y dices que no me engañas Pero Todo está bien Bien Conozco a tu patraña Bien Ya sé que tienes tu marido Tu marido Pero tú quieres estar conmigo Bien Tú eres bandido Y yo bandido Y por razones naturales No podemos ser enemigos Mami No quiero incomodarte Tampoco soy quien para señalarte Pero de algo quiero aconsejarte Que te protejas porque algo raro pueden contagiarte Mami no quiero incomodarte Tampoco soy quien para señalarte Pero de algo quiero aconsejarte Que te protejas porque algo raro pueden contagiarte Ella es algo grande impactante Algo permanente en mi mente Ey, 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 ey Que nunca pensé Lo tuve Te tuve Te tuve Te tuve Pero fuiste como las horas del mar Solita es como viene se va Ella se va Ella se va Ella se va Solita Melody 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 Y prohibido llorar Se lo Quiricao Y el código Quiricao Baila 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 Baila